¡Y San Pedro se prendió la fiesta de Algeciras! Desde el 1 de julio al 4 de julio, las fiestas de San Pedro se toman a Algeciras. Ven y descubre lo que Algeciras tiene preparado para ti. La Administración Municipal Construyendo Progreso, en cabeza del doctor Libardo Pinto Liscano. La Coordinación de Cultura Municipal. La Junta de Fiestas invita. A que hagan parte de la 57ª versión del Festival Folclórico y Reynado Municipal 2022. ¡Los esperamos! Para el regreso de estas fiestas sanpedrinas, todos los caminos conducen a Algeciras. En nuestras próximas fiestas, véense la rodadita.